Mira, mi hermano, no eches a flojear, porque ni siquiera este boy ya se quiere levantar Mi hermano, es cuando su mamá le quiere despertar, entonces mi hermano, mejor busca tu pañal ¿Cuál pañal, hermano? Hablas sin coherencia, te quieres hablar, me te das una penitencia Dejé de castigo, pero de senitencia, ya que no puedes ganarle un trono con sentencia ¿Hablas de qué? Hablas de sentencia, no se hablas sin coherencia Bueno, mi hermano, mira, con el estilo estate atento, y yo te reparto los siete sacramentos Oye hermano, ¿qué me dices hoy de Gil? ¿Qué vas a decir si solamente eres Gil? No hables de sacramentos, si te hablo de pecados capitales, por eso hoy día bañamos al fin Los pecados capitales, eso mira que no lo sabes, una cosa mira, pues que no lo sabes Los pecados capitales son los animales Sí, sí, son los animales, por eso es que eres tú, es que acaso no lo sabes, eres un animal, pedazo de idiota Es que acaso hasta tu amigo lo nota Y bueno, mi hermano, con el estilo pues traigo en el papel, porque es un animal de nivel Ok, mi hermano, y mira que la contesta, y este animal ya despertaste a la bestia ¿A la bestia de qué? Es vano, piensa, ey hermano, si no vas en reversa Hermano, ¿bestia de qué? Mejor piensa, a la bestia de la pereza y de la soberbia Bueno, mi hermano, hablas de la inversa, y este boy huevadas me conversa Yo no te meto a la conversa, a la inversa, y mi hermano, te meto toda la estresa ¿Qué conversa? Hablo de reversa, sí mi hermano, porque te gano fuerza ¿Y sabes por qué hablo de reversa? Porque soy un cambio, porque mis niveles tengo hasta la sexta No te meto, no te meto, no te meto, no te meto